En la semana santa, se divide en dos partes, una la que tiene una gran influencia, un incremento importante en sus cuentas, como puede ser Veracruca del Río, todos aquellos que tienen vocación turística de playa, Tuxpan entra en ese grupo, Costa Esmeralda y otros. Y hay otras partes del estado, como es Jalapa, algunas otras ciudades que no tienen tanta vocación de lo que es el turismo de agua, sol y de playa, que bueno, históricamente han tenido los decrementos en sus rentas en esta temporada. ¿Esto en qué puede, ustedes cómo pueden colaborar para que esto se pueda incrementar? Bueno, nosotros precisamente estamos y hemos estado prácticamente desde hace muchos años a la disposición de la Secretaría del Turismo, que es la encargada de crear las políticas públicas para, bueno, incrementar la influencia de turistas. ¿Y no ha habido esa vinculación? Sí, claro, ha habido una vinculación, pues, importante. Nosotros creemos mucho en la capacitación. En base a eso, nosotros, en conjunto con la Secretaría del Turismo, impulsamos programas de capacitación para los prestadores de servicio. Y bueno, esa es la parte que nosotros podemos hacer, ¿no?, en cuestión de mejorar los servicios que presta el sector turismo. El consejo que hoy se va a instalar, ¿cómo los beneficia o cómo van a participar? Bueno, siempre es importante que haya esa parte de coordinación entre el sector productivo, el sector que ofrece los servicios y, bueno, las actividades de gobierno que son las que implementan las acciones encaminadas al incremento en los visitantes. Entonces, en ese sentido, pues, es muy importante. Nosotros estamos sumados y vamos a trabajar, pues, fuerte en este consejo para, pues, hacer que el Estado de Veracruz, como en muchas de sus regiones, es muy exitoso en materia turística, lo sea en algunas otras que todavía les falten. ¿En qué áreas específicamente los prestadores de servicios necesitan capacitarse? Bueno, los prestadores de servicios siempre estamos pendientes de la capacitación. Los áreas importantes son, pues, la atención a los comensales, en el caso de los restaurantes, en el caso de los hoteles, la atención al público, el manejo higiénico de los alimentos, el idioma inglés, por ejemplo, ¿no? Tenemos que ser un destino en el que, si queremos vender Veracruz en el extranjero, pues, tenemos que estar capacitados en el idioma inglés, por lo menos, en nuestros puntos de servicio y de recepción de visitantes. ¿Qué porcentaje de prestadores de servicios están capacitados en el idioma inglés? Porque muchos dicen que para qué sí es turismo nacional el que llega al Estado. Bueno, definitivamente todavía estamos por debajo del que deberíamos estar. Por ponerte un ejemplo, en Quintana Roo, prácticamente el 100% de los establecimientos cuentan con personal que habla el idioma inglés. En el caso de Veracruz no tengo el porcentaje de establecimientos, pero todavía estamos muy por abajo de lo que deberíamos de tener. ¿Una persona? No, no puedo decir nada.